Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy tengo el honor y el gusto de poder platicar con una persona que es muy talentosa y tengo el honor y el placer de platicar con Quetzal Guerrero. ¿Cómo te encuentras, Quetzal? Muy bien, aquí estoy en el Parque Central de Nueva York. Qué bueno y qué belleza. Sí, muy bonito. Platícanos un poco por favor para la audiencia que no tiene el gusto de conocerte un poco más de tu carrera y de tus inicios musicales. Como lo acabo de mencionar, eres un instrumentista muy talentoso y principalmente o donde la gente te ha conocido más es por el instrumento del violín. Platícanos un poco más por favor de tu carrera artística. Ok, muy bien. Yo empecé a tocar el violín desde los cuatro años y yo fui creado en una familia de músicos. Mi mamá estudiaba música clásica en piano, pero también es de Brasil y ella toca varios instrumentos brasileras con acordeón, guitarra, percusión y canta. Mi papá es un mexicano mexicano americano e indio americano de Arizona, de descendencia sonorense. Y él también es músico y artista, poeta y es maestro de artes plásticas en Arizona y es parte del movimiento arte de los chicanos de esta época. Entonces yo fui creado en una familia, en una comunidad con mucha cultura y herencia de nuestros raíces como americanos, sino que indioamericanos, indígenas, también de las Américas del lado de mi mamá. Entonces yo empecé a aprender más que música clásica, música andina, música brasilera, música afrocaribeño, música mexicana, mariachi. Yo tocaba mucho mariachi como joven y esto me ha influenciado mucho de mi estrategia y mi evolución como artista y cantante. Entonces la música mía viene de varias diferentes regiones del mundo. Así que mucha influencia de Brasil, mucha influencia de Latinoamérica, del Caribe, de México, de África y también en los Estados Unidos. Porque yo también en mi época de joven, la cultura de hip hop estaba súper popular y era parte de nuestra cultura creciendo en los Estados Unidos. Y entonces esta música del hip hop me ha influenciado mucho también la música electrónica que viene de las discotecas y los clubes y las fiestas y festivales de todo más de los jóvenes ahora en esta época. Entonces la evolución de mi música hoy en día trae mucho más de esta influencia electrónica. Y bueno, es algo que sigo en este camino, sigo aprendiendo, sigo incorporando más y más del mundo que es la música que más grande es nuestra conciencia como el ser humano en este planeta. Y eso es lo que me interesa lo máximo, es aprendiendo más de este mundo que todos compartimos. Qué bonito escuchar tu historia y toda la trayectoria que has tenido. También investigando un poco sobre tu carrera y sobre tu paso artístico, he visto que has tenido la oportunidad de participar con Tito Puentes y que has estado con Lalo Guerrero, Jorge Santana y demás. Realmente, y desde muy pequeño, entonces, ¿cómo ha sido y qué le has aprendido a estos grandes artistas que son íconos en la escena musical? Sí, sí, la cosa más poderosa que yo aprendí de estos grandes fue el poder de la música, el gran poder de la música en su manera de conectar la gente, de tocar al corazón a los que escuchen, a los que disfruten. Y también la potencia del baile y que el baile es parte de la música, la música es parte del baile, sino que uno no existe sin el otro. Entonces, esto me ha dado mucha fe y confianza en el camino que yo he escutido como un artista, porque me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo, de aprender mucho de qué es para ser vivo, qué significa ser un ser humano, qué significa... Tener más compasión y amor por esta existencia. Escuchar estas historias son muy motivadoras. Y como mencionas, actualmente te encuentras en una faceta ya más moderna que donde has modificado, ya no es el típico sonido del violín. Y ya vemos tu último, bueno, de tus últimos sencillos con DJ y Sony C, que el video es algo también que lo grabaron por la India, por lugares por allá. Y también los sonidos que mezclan y todo, o sea, ¿cómo surge eso? ¿Cómo te da esa curiosidad de decir, ok, voy a juntarme con algo electrónico, voy a hacer algo diferente, pero a la vez va a tener sonidos internacionales de, o sea, con ciertas particularidades? ¿Cómo pasa eso en tu mente o cómo piensas con quién colaborar y quién te va a dar esos ojos? Esa es una muy buena pregunta. Toda esta música que tú escuchaste en este clip fue, eran, ¿cómo se dice? Eran colaboraciones, pues. Eran colaboraciones con varios artistas que yo he conocido y que hemos creado juntos por muchos años para llegar a lo que escuchas ahora. Entonces, esto no es una pura representación de la voz mía como artista, sino que es una reflexión de mi comunidad mundial, de todas las conexiones que yo he hecho con esos varios artistas. Y hablando más sobre este video en particular de que hablas, nosotros pasamos seis meses en Indonesia este año pasado. Y en el país de Indonesia estuvimos en una isla, una de los miles de islas que tienen allá. Y esta isla es la única isla que sigue con la tradición y religión del hindú que viene de la India. Pero ellos también han mezclado su propia herencia y espiritualidad junto con la religión hindú. Y esto creó algo muy único en esta isla de Bali. Y grabamos en un pueblo particular llamado Ubud. Ubud es muy conocido por sus templos y sus casas tradicionales que traen sus propios templos y áreas para dedicación a sus ancestros. Y para mí me tocó algo muy similar en paralel con las tradiciones indígenas de las Américas, como los mayas, por ejemplo, o los mexicas, que también tenían sus propios templos y espacios para darle gracias. Pero también tenían un esfuerzo y rituales para los ancestros y para sus antepasados, como Miquitzli o Día de los Muertos, ¿no? Que hoy es algo bien parecido con algo muy popular y conocido entre la cultura hoy, ¿no? Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de grabar con una compañía de producción, Show Media, como se llame. Ellos especializan en grabar performances y música de DJ, de DJ en varios diferentes espacios. Entonces, como nosotros tenemos esta extra de tener un músico en vivo tocando junto con el DJ, combinaba muy bien con ellos y con la visión que ellos tenían para sus propias proyecciones, producciones. Y la música, dentro de este clip, vienen varios productores, unos que son de Australia, un grupo que se llama Oyobi, que tienen descendencia sudamericano y australiano. Otro DJ, productor, artista llamado Obies, que viene de Nueva York, pero él es un afrodominicano del Caribe. Otro artista de Francia, de Europa, que se llama Alex M, que es vietnamés y francés y vive en Hong Kong. Y el último, sí, el último colaborador es un productor y músico de San Francisco que se llama Koflo, que también es muy conocido por el baile. Él es un bailarín de la música House que es muy conocido. Entonces, esto es como si fuera un showcase de las asociaciones y los otros artistas y productores con que yo trabajo. Porque lo que nosotros ofrecemos, yo y mi esposa, no es solamente en el género de House Music o After House, como este clip. Y, por ejemplo, ahora en el 27 de noviembre vamos a estar en León para tocar en un festival de música popular, pero de cumbia, con varios grupos de cumbia. Ok. Sí. Y sí, entonces nosotros vamos a componer un performance, un set, tocando puros temas de cumbia. Ok. Que va a ser un, esto va a ser una primera para nosotros, porque hemos hecho varios otros tipos de performance mezclando los ritmos. Pero esto va a ser específicamente lanzamientos que yo he hecho de cumbia y también va a ser una combinación de varias colaboraciones con artistas de varias áreas de Estados Unidos y Latinoamérica. Por ejemplo, voy a estar tocando unas temas de una banda que viene de Tucson, Arizona, que se llama Orquesta Mendoza. Ok. Y el productor de Orquesta Mendoza, Sergio Mendoza, ha trabajado mucho con Los Ángeles Azules y con otros productores DJs como Camilo Lara y Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano de Sonido. Y también con otros productores, uno, por ejemplo, de Los Ángeles, que es japonés, que se llama Yukisito, que hace mucha música de cumbia, pero también de música tropical y hace varios remixes diferentes. Y también yo tengo varios lanzamientos de cumbia originales que yo he hecho hace un par de años. Entonces, para mí me da mucho gusto para tener esta oportunidad de componer algo, específicamente por un festival que también es parte de otras varias bandas muy conocidas de cumbia. Que yo los quiero ver porque nunca has visto en vivo, solamente has visto a ellos por YouTube, por ejemplo. Guau, qué increíble. Qué bonito que tengas esa oportunidad de unirte con los ídolos o la gente que tú sigues y a la vez aportar o integrar nuevos sonidos de tu propia autoría. Bueno, en este espectáculo vamos a ver algo similar a lo que han tenido, porque ha tenido presentaciones como en Tulum, que han sido más inmersivas, en las cuales se han hecho como una cuestión inmersiva con el yoga, otras cuestiones. ¿Aquí van a ser algo similar o va a ser nada más una presentación como un concierto normal, una presentación más normal? Va a ser más normal, va a ser más típico, porque es parte del festival, entonces nosotros vamos a estar en el mismo sitio que las bandas. Entonces eso va a ser más una ocasión de bailar, algo más bailable, algo más del pueblo, de la gente para estar ahí disfrutando la música en vivo. Aunque nosotros también hacemos otros eventos que incorporan más yoga y sonido holístico, y esto es algo que también estamos haciendo en Tulum al final de año. Vamos a hacer también un concierto en Tulum para el año nuevo, juntos, en una zona, en la zona hostalera, en un sitio que se llama Hábitats. Entonces, sí, eso es otra cosa y bueno, siempre andan sitios diferentes y lugares diferentes que nos invitan para compartir, y siempre es un gusto y un gran privilegio para tener esta oportunidad, que somos mucho agradables por eso. Vemos que son personas, como tú, como tu esposa, son personas inquietas y muy curiosas. ¿Qué sigue en su carrera? ¿Qué sigue en tu carrera musical? Y que vamos a poder ver también en su cuestión audiovisual, ya que sus videos son muy vistos, si no han tenido oportunidad a nuestra audiencia de ver los videos de Quetzal, la verdad están sorprendentes, como el de Abub, que mencionabas, es algo increíble. También tenés el otro video que es de Queimar. Ese video también es otra belleza, ya con gente más de esta parte del continente. Entonces, ¿qué más viene en la cuestión musical, en la cuestión audiovisual, en presentaciones? ¿Qué esperas y a dónde también te gustaría llegar? ¿Qué otras mezclas te gustaría realizar? Sí, bueno, la cosa del futuro es que uno nunca sabe. Aunque puedes planear por algo o tener la expectativa de algo, nunca vas a saber 100%, ¿no? Pero la trayectoria que nosotros estamos siguiendo ahora es algo de más colaboraciones, más música con diferentes artistas de diferentes partes del mundo. Yo tengo un lanzamiento nuevo con Orquesta Mendoza, que hemos lanzado este año. Bueno, el año pasado, pero porque pasó toda la pandemia y todo esto, no tuvimos la oportunidad de ir de gira y promoverlo. Entonces, este año que viene vamos a estar de gira en Europa, juntos con Orquesta Mendoza. Y tenemos un nuevo álbum, estoy trabajando en otro nuevo álbum, también con el productor de Orquesta Mendoza, que tiene un sonido mundial, que incorpora mucha música cumbia, un poco de reggaetón, un poco de raíces afro-caribeñas y que es bilingüe, que trae inglés, que trae español, que también trae un poco de náhuatl, un poco de portugués, ¿no? Entonces, yo no sé definitivamente cuándo esto va a pasar, pero es el nuevo proyecto. Yo creo que va a venir en el año que viene más atrás. Y, bueno, es un camino muy bonito, es un camino que estamos muy felices para seguir. Y parte de esto es el misterio, el grande misterio que uno nunca sabe, ¿no? Y fuera de ese misterio, entrando un poco más al deseo, ¿con quién te gustaría colaborar? O sea, ya que tú estás muy adentro, muy inmersivo ahorita en la cuestión colaborativa, ¿cuál sería la colaboración de tus sueños? ¿Quién sería la persona ideal para tu mezcla? ¿Y qué tipo de música te gustaría realizar con esas personas? Ok, es una buena pregunta. Por el lado de música latina o música popular latino, a mí me gusta Rosalía. De España, a mí me encanta su talento y su autentidad. Y ella viene de raíces flamencas, música flamenca. Y ella sí es una verdadera cantante de flamenca. Y a mí me encanta la música flamenca. Y igual con ella es otro cantante que sería el Sigala, que también es otro gitano que viene de España. Por su voz increíble, maestro, sí. Entonces, esto sería un sueño colaborar con ellos en cualquier proyecto. En el lado de las Américas, yo soy un gran fan de un productor que viene de Sudamérica, de Ecuador, que se llama Nicolás Cruz. Ok. Sí, muy buen artista, muy buen productor. Por el lado de Estados Unidos, no sé, no sé. No tengo un artista súper favorito de los Estados Unidos por el momento que pienso. Pero de México, el primero productor que yo puedo pensar es el Camilo Lara. Camilo Lara es un productor increíble, músico muy fuerte. Y él también es algo que yo, quien yo conozco personalmente. Es muy buen amigo con un amigo mío, Sergio Mendoza. Y esto me parece que sería una colaboración que sí puede pasar más al rato, ¿no? Más en el futuro o más cerca que distante, ¿no? Entonces, hay varios, hay varios. Yo tengo un ídolo brasilero, el nombre, él se llama Carlios Brown. Bueno, Carlios Brown para mí es el James Brown de Brasil. Porque él tiene una fuerza auténtica y un talento grandísimo y grande ícono brasilero. Entonces, Carlios Brown es uno de los primeros en la lista para mí. Y, bueno, la lista sigue y sigue. Esperemos que sean las colaboraciones que te vayan dando y se vayan resolviendo con prontitud. Tienes el talento, tienes los contactos también, como mencionabas. Entonces, esperemos poder escuchar esas colaboraciones a futuro y que no se quede nada más en deseos. Sí, sí, espero que sí. Gracias. Por favor, mencionanos, aparte de lo de León, aparte de lo de Tulum, ¿tienes algún otro proyecto aquí en México o en Estados Unidos, aparte también de la gira con la Orquesta Mendoza? Practícanos, ¿qué proyectos tienes más a futuro? Sí, tenemos más tocadas en Arizona, en una ciudad que se llama Tempe, que es cerca de Phoenix, que esto va a pasar en enero. En febrero vamos a hacer unos eventos en Los Ángeles al comienzo de febrero. En el medio de febrero vamos a estar en Baja México, al sur de Tijuana, en una región que se llama Primo Tapia. Estoy trabajando con un grupo de producción para hacer unos eventos allá en febrero. Y bueno, parece que también vamos a estar en Europa en mayo con la Orquesta Mendoza, tocando, haciendo unas giras para el nuevo disco. Entonces, eso es lo que tengo por ahora. Muy bien. Para el año que viene, sí. Pues bueno, para ir cerrando, por favor, Quetzal, menciónale a las redes sociales en las que te pueden encontrar a nuestra audiencia, ya que, como vuelvo a mencionar, si tienen la oportunidad de revisar los videos, el canal de YouTube de Quetzal, tiene videos muy interesantes, son muy coloridos, tienen una producción bastante impresionante. Entonces, por favor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a tus redes para que la audiencia vaya a visitarlas? Sí. Todas mis redes sociales están conectadas con mi nombre artístico, que es Qviolin, que es la letra Q-V-I-O-L-I-N. Qviolin, o yo digo Qviolin en español, en inglés es Qviolin. Y por allá me pueden encontrar, si estás buscando por la música específicamente para streaming o hacer download por eso, es nomás, es una brevedad de Qviolin, que es las letras Q-V-L-N, Q-V-L-N, los cuatro letras, y ahí me puedes encontrar y ver todas las varias colaboraciones y producciones que tengo. Pues bueno, ya saben, tuvimos el gusto y el placer de platicar con Quetzal Guerrero, y como menciona, lo pueden encontrar en sus redes sociales como Q-V-L-N, en todas sus redes, vayan, suscríbanse a su canal y demás, y de igual manera, pues los invitamos a que se suscriban y que estén más al pendiente para más entrevistas y contenido en este canal. Pues bueno, Quetzal, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta hermosa plática y conocer un poco más de tu persona. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.